¿Está conectado? Buen día, ingeniero. ¿Aceptan al compañero o no? Disculpe, el compañero me acabo de unir, no escuché. Ok, tenemos a Daniel Iván Méndez, que él no tiene grupo. No sé si ustedes lo aceptan en el grupo. Tendrían dos Danieles. Daniel Iván y Daniel Esteban. ¿Está bien, ingeniero? ¿No hay problema? Yo diría que no. Ok, perfecto, gracias. Vamos a cambiarle. Y vamos a agregarlo acá. Entonces, por favor, no dejan de escribirle. Yo creo que ustedes les... Ah, no dejo. Ustedes ya tienen cinco estudiantes. Ah, no, sería el grupo seis, perdón. Grupo seis. Ya estoy... Grupo seis. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, ya que tenemos la atención del grupo seis, nos podrían ayudar a presentar su laboratorio, perdónen. La funcionalidad que se les dejó como laboratorio. ¿Qué es lo que se les dejó como laboratorio? ¿Qué es lo que se les dejó como laboratorio? ¿Qué es lo que se les dejó como laboratorio? ¿Éric? Ahora ya tienen un integrante más, entonces ya... Que presente el nuevo ingeniero. Qué ingrato. Qué bienvenida le estás dando. No sé si lograron hacer el laboratorio, ¿Éric? Es correcto, ingeniero. Solo nos puede dar un momento, puede pasar otro grupo mientras nos organizamos para... Muy bien, ¿Algún grupo que ya pueda presentar? Que pueda levantar la pantalla. Aquí hay grupo dos, no sé si ya podemos. Claro que sí. Anderson. Ahorita le comparto, sí. Ok. Muy bien, muy bien. Ahorita le comparto. Bien. 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 Ingeniero Sí, sí No sé si ya me veo ahí Correcto, ya podemos ver tú Entonces, nos vamos directo a la página web, ¿verdad? Así nos ahorramos tiempecito Por favor Aquí está el código Usamos el API.json para hacer una Pseudobase de datos Desde donde vamos a jalar los datos Hacia el App.js, hacia el JavaScript Y desde aquí ya nos vamos directo al HTML Para rellenar todo Permíteme un momentito, por favor Se nos está olvidando grabar la clase Puntos menos para todos Hasta para el catedrático Ok, perdón La interrupción y hoy sí, podemos iniciar Ahí está De ahí ya con todo esto creado Lo que se hizo fue usar Un host Bueno, no sé si decirle host gratuito Pero es para desplegar páginas web De forma gratis Que se llama Netflix Netflix Y ya con esto, digamos Aquí ya tenemos nuestra página web Subida a internet Digamos Aquí Ok Ahí ya está Entonces lo que hacemos aquí Es de poder comprar Aquí arriba nos muestra Todos los datos Podemos comprar más Se va aumentando Comprar más Y se va aumentando Podemos comprar otra cosa Y aquí se agrega Aquí abajo Podemos comprar otro Y se agrega aquí abajo Solo Solo porque Es que nos está agregando Cuatro mil Ah, eso vale el café Ah, no Porque ya tenemos Ocho unidades de café Ocho Ocho unidades de quinientos Se acuerda Cuatro mil Ya nos tiene el total aquí multiplicado No había visto la parte De la cantidad que tenía Sí Sí, por ejemplo Aquí puedo Puedo ir quitándole Cuántas unidades de café Ahí ya con una unidad Ya vale quinientos Muy bien Y si le quito uno Se borra También si vacío aquí Se vacía todo Eso fue lo que hicimos De la página web No sé si le explico un poco El código O alguna otra cosa Veamos un poquito El código Algo que te ha llamado La atención Sobre esta práctica Que A ver Lo principal Lo que se me pareció Bastante Bastante bueno Digámosle Es lo de aquí De Cómo jalar los datos Según Un template Por ejemplo En el index El template No importa en qué parte Del HTML Me lo pongamos Y después lo podemos jalar Y colocar donde nosotros querramos Por ejemplo Aquí tenemos Vamos a ver ¿Dónde están mis templates? Aquí está Por ejemplo El template Para lo que es La parte de aquí Del De esto De la imagen Con su nombre Precio Y el botón Tenemos aquí Todo lo que es el template Solo tenemos Una vez este template Entonces Y le tenemos Por ejemplo Su imagen Con su Clase Un div Con una Clase El h5 Con el título La p Con el precio Y un botón Con su clase También Entonces nosotros Ya desde El javascript Lo que hacemos Es Usar una constante En este caso Una constante Que es casi Como una clase Que habíamos visto En java Aquí la creamos En este caso Pintar Cards Pintar cartas Se le pasa Los datos Se le Pasa Los ítems Y desde aquí Ya uno empieza A buscar Digamos En este caso Template card Que aquí está Mi id Template card Entonces de aquí Empezamos a jalar Con un query selector Jalamos el h5 La p El img Y el botón Y ya le colocamos El dato Que nosotros querramos Este ítem Ya viene Cuando nosotros Usamos un Event listener Con un fetch data Para jalar Todos los datos Desde el App Este precio Id Título Y a nosotros Lo colocamos Aquí en esta parte De aquí Ok Digamos ¿Qué pasaría Si nosotros Tratáramos de Utilizar esto Para una Tienda De barrio ¿Será que podría Ser algo funcional? Sí Porque Ajá Por ejemplo Porque aquí Estamos haciendo Desde un app Pero podemos Hacerlo desde Una base De datos También Por ejemplo Aquí un API Con un JSON Igual hasta Podemos hacerlo Aquí como una base De datos Por ejemplo Llenar con los Productos que Tenemos Y Ya desde aquí Nosotros Solo utilizamos Únicamente esto O sea Lo único que tendríamos Que ir editando Es la cantidad De productos Y cuánto hay En stock Y eso Y ya de ahí El app .js Lo que va a hacer Es recorrer Toda la base De datos Y rellenarnos Por ejemplo Aquí Por ejemplo Si yo colocara Una cosa más Nos aparecería Otro producto Aquí abajo Aquí por ejemplo Solo hay 6 Pero podemos ir Agregando más Y más Y más Solo con Poner otro En el JSON Ok Perfecto Lograste Actualmente Ya lo subiste A un hosting Que fueron Las formas Que habíamos Dicho De cómo Podríamos Manejar Los diferentes Sitios web En la máquina Virtual Intentaste Subir Este sitio No me dio Tiempo Bien Ingeniero Porque si Estuvo pesadito Lo del tutorial Como era hora y media Para hacer este Aparte Los otros 6 videos Era hora y media Para hacer esto Y esa hora y media Me terminó Convirtiéndose Como en 5 horas Para estar probando Todo Para que funcionara bien Ok Excelente Fue bastante tardadito Felicitaciones Porque llegaste Al objetivo Bueno Entonces Intentemos subir El IIS Lo tenés instalado En tu máquina A nivel local No No Ahorita no No Entonces Podemos conectarnos A la máquina virtual Por favor De la universidad De una vez aquí Mientras comparto Sí, sí Por favor Muy bien Y mientras tanto No sé si Algún grupo Tenga Al Dice que tenemos Dos reuniones Voy a Voy a salir Un momentito De esta Alguien Está conectado Al No tengo los datos Ahorita Para ingresar Ingenio Si me permite Buscarlos Ahorita Le comparto Otra vez Sí, Carlos Escucho Ingeniero Bueno También nosotros Estamos listos Para presentar Y Nosotros Si logramos Bueno Subirlo Al Como se llama De la UMG Al laboratorio Ah, bueno Nos podés apoyar Entonces Explicando El proceso De cómo Subirlo A la IIS Por favor Perfecto Entonces ellos Ahorita que Presente Sí, pues Claro Gracias, Anders Sí, sí Ahorita Ahorita El tiempo Permítanme Entonces Me indican Si ya pueden ver Mi pantalla Ya, Carlos Ah, va Perfecto Entonces Este Bueno Sí Primeramente Como La aplicación La trabajamos De manera Como local En nuestro En nuestro Computador Para no Consumir El tiempo De la Del laboratorio Virtual De UMG Entonces Bueno Aquí ya estaba Nuestra aplicación Si le doy Iniciar Y Después Examinar Ya me aparece Aquí Funcionando Entonces Voy a Como Explicar Cómo Instalarla Desde cero Porque a Principios Tuvimos Problemas Con los Permisos Pero Como equipo Pudimos Solucionarlos Entonces Voy a Voy a Irme Al Administrador De Cómo Se Ama Y Voy a Borrar Esto Y voy A Crearlo Desde cero Entonces Le damos Aquí Agregar Sitio Web Le ponemos El nombre Del sitio En este Caso Voy a Colocar Tienda En la Ruta Seleccionamos Como En la Ruta Donde Está Nuestra Aplicación Seleccionamos Escogemos El puerto En este Para Ejemplos Del Cómo Se Llama El Ejercicio Este Usamos El 70 70 Verdad Y Lo Creo Cuando Tratamos De Examinarla Nos Daba Perdón Nos Generaba Un Problema Quiero A ver Voy a Crear Otro Mejor Perdón Que te Interrumpo Carlos El Incomendiente Es por El puerto Que se Tenía Originalmente Ahorita Te Funcionó Porque Cambiaste El Puerto Dejalo Con Puerto 80 Y Ahí Lo Que Queres Replicar Es el Error Que Estaba Dando ¿Verdad? Correcto Sí Ajá Por favor No sé Si pueden Enviar El El Enlace Si podemos Tener Enlace De La Reunión Y Mandarlo Al Chat De Whatsapp Por Favor Tengo La Mano También Levantada A Hugo Ernesto Hugo No sé Si Tienes Alguna Duda Puntual O También Quieres Participar Mostrando Tu Desarrollo Díganos Comentario Ingeniero Que Nos Gostaría Mostrar Para Que No Se Gastara Tanto Tiempo En Nuestro Laboratorio Ah Bueno Pues Solo Termina El Estos Inconvenientes Entonces Lo Que Hicimos Nosotros Fue Editar Permisos Irnos A Las Opciones De Seguridad Editar Agregar Algunos Cuantos Permisos De Usuario En Este Caso Nosotros Seleccionamos Este Que Dice I S Guión Bajo I U S R S Y Este De I U S R Los Agregamos Y A Estos Les Dimos Permisos Para Modificar A Los Dos Nuevos Que Para Que Nos Permitiera Generar Como Esos Cambios ¿Verdad? Y Le Damos Reiniciamos Otra Vez El Servidor Y Sí Hay Hay Dos Cosas ¿Verdad? En Este Tipo De Lecciones Es De Que Por Motivo De Probas Creo Que Está Bien Que Generemos La Tienda En Que Generemos La Carpeta En La Parte De De El Escritorio Pero La El Lugar Donde Están Los Permisos Ya Generados Puedes Ingresar A tu Archivo A tu Explorador De Archivos En El Disco C Luego Hay una Carpeta Que es Inet Pub Inet Pub Y W W Sobre Esta Carpeta Es Donde Nosotros Podemos Bueno Debería Nos Estar Generando El Proceso De Publicación De Carpetas Ahí Se Encuentra La La Que Está El sitio Por De 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 Cualquier Lugar Entonces Por ejemplo Si Tratas De Ejecutar Ah Ya Quitaste El sitio Por De 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 Si Voy A Modificar Como En Ese Caso Bueno Si Podemos Modificar Está En La Parte De Permisos Creo Yo Permisos Para bueno, entonces está agregar dirección ruta de acceso físico sí, nosotros básicamente como le dimos acceso a la aplicación que estaba como en el escritorio y fue así como pudimos acceder bueno, aquí el error es digamos, porque ahorita hay dos servidores que están compartiendo el mismo puerto en la máquina virtual tenemos el servidor web Apache y ahorita que ya se le instaló el IIS sí entonces digamos, si nosotros si detenés ingresemos al al IIS y le vamos a dar desde la raíz del árbol que presenta al inicio ingresemos al IIS, por favor al administrador de Internet Information Services vamos al inicio donde dice UMG Lab y vamos a darle Stop hasta arriba donde dice UMG Lab dale botón derecho y le puedes dar Stop ya lo tuviste ah bueno, entonces en la parte de cualquier navegador que tengas activo en la máquina virtual no, en un navegador ya sea el Edge o el Chrome o Firefox en la máquina virtual y dale Enter acá refrescado donde dice Localhost aquí aquí ajá permisos para este sitio dale que sí la conexión a este sitio no es segura dale un clic en la parte superior ah bueno ahí ya pasó la conexión a este sitio más información permisos para este sitio dale que sí es un sitio válido configurar la prevención de rastreo de este sitio si quieres solo déjeme configurar esto porque también ya lo habíamos hecho así solo replico los como se aman para que los compañeros no tengan no se les esté consumiendo el tiempo y cuando lo tenga listo replico otra vez los pasos muy bien gracias entonces Hugo ¿podrías compartir tu pantalla por favor? creo que ya me están viendo ¿verdad? correcto sí bueno entonces lo primero era mostrarle que hicimos el despliegue nosotros usamos el W root para para no tener tanto problema ¿no? ajá es la carpeta estándar de poner los archivos tenemos el el API el el JSON el licorito que le pusimos y el index entonces al cargar de nuestro local hall del laboratorio aparecería así que le cambiamos un poco los estilos para que era más bonito entonces bueno aquí esto era para mostrarle que ya funciona el laboratorio ahora también haciendo pruebas para no gastar nuestro tiempo utilizamos github page que es gratis desplegar sitios estáticos también y para mostrar como que cómo funciona y las curiosidades que encontramos en el en el desarrollo que también nos gustaría comentarlo ok entonces primero lo que le agregamos fue que si se pudiera hacer un pedido suponiendo que en la vida real en el video ya no se podía hacer nada solo agregar el carrito pero no servía de nada entonces el pedido se realizaría por whatsapp y le pone un mensajito para whatsapp de qué es lo que uno tenía agregado al carrito para para poder enviar el mensaje entonces supongamos que fuera una tienda real se enviaría un mensaje en su número de teléfono y así podríamos estar recibiendo pedidos desde nuestra página web sin tener un bucket por ejemplo ahora en las curiosidades que encontramos es que en el en el tutorial se hizo mucho énfasis de que si va a utilizar las templates de html estas templates y también si va a utilizar el ¿cómo sería? si va a utilizar los fragmentos los fragmentos para no estar iterando los objetos para no estar iterando este json y no gastar memoria eso fue lo que hizo énfasis en todo el tutorial de que si va a ser así para no gastar memoria entonces el problema que nosotros encontramos es de que al no consultar la base de datos en cada operación hay un problemita de seguridad que en caso de que fuera una página web real y yo pusiera por ejemplo en este 300 yo le pusiera 5 quiero que se me haga un descuento y le doy bueno voy a vaciar el carrito y lo voy a comprar ahora mi pizza vale 5 ya no valía los 500 que vale y si yo le y si yo le pongo por ejemplo acá 100.000 y cuando le agrego al carrito tampoco ya no vale los 100 sino que está suponiendo que vale lo que está en el html lo cual yo considero que es un error ¿no? porque por querer ahorrar unos segundos de memoria se está dando la posibilidad de que el usuario cambie código desde el front que tampoco debería pasar ¿verdad? ¿y cómo podemos mejorar este tema de la seguridad? lo ideal sería no tener la base de datos en el front así como lo tenemos acá ah bueno esto recordar que lo de la parte de Edison pues obviamente es solo para poder generar la idea de eso a futuro utilizar APIs externas posiblemente o ciertas conexiones a la a una base de datos más adelante lo único que estarías enviando tal vez es el código del producto más no el precio ¿verdad? y lo otro es que bueno al intentar utilizar este fragment no extraer del HTML los datos de cada producto sino que cada operación cada vez que se intenta agregar algo al carrito se agregue tomando los datos ya sea del JSON de prueba o de los datos del servidor ¿verdad? no hacerlo desde no hacerlo desde el HTML que sería la forma más correcta aunque igual obviamente se tiene que hacer verificaciones de seguridad ya en el backend sea una aplicación real en este caso de que es una aplicación que redirige a WhatsApp y si tenemos varios empleos igual se podría dar algún error o podríamos confundirlos al estar haciendo este tipo de prácticas de enviar los datos que se están pintando en el HTML es lo que el dato ok perfecto felicitaciones solo la parte de interacción con WhatsApp es algún enlace en particular pues es la es la API de WhatsApp se agregó un evento click al botoncito bueno primero se extrajo el botón que está en el HTML el verdecito ese se le agregó el evento click se creó un texto que decide ahora estos productos se recorren los productos del carrito con un forage se les va agregando al WhatsApp text se le está sumando a ese string el producto la cantidad y el supuesto precio y luego se utiliza la API que WhatsApp nos da de API .whatsapp diagonal center el teléfono y el texto que es lo que creamos acá ok excelente muy bien gracias este tipo de información digamos ayuda a conocer cómo podemos comenzar a interactuar con otro con otro tipo de de herramientas o ya existentes de verdad entonces muchas veces es querer investigar un poquito más cómo poder generar este tipo aquí digamos ese URL que asociado al API tiene el evento enviar y dice bueno como parámetro le voy a enviar el número de teléfono que es un número de Guatemala aquí aparece el número de teléfono y el texto que le quieran ver algo que se podría estar manejando en cierta forma sería no sé poder trabajar bajo el podría ser por ejemplo ver como otro tipo de herramientas este tipo de acciones tal y como está digamos qué pasa si yo quiero enviar o quiero interactuar con WhatsApp ya no con un número sino que con un grupo por ejemplo será que puedo realizar ese tipo de acciones y un momento dado los grupos poder recibir participantes anónimos que puedan enviar información y todo ese tipo de cosas que son aspectos de seguridad que nosotros tendríamos que variar en este caso es un número de teléfono bien puntual al cual se le está generando la excelente muy bien gracias por la información y los aspectos de seguridad que claro el objetivo de este laboratorio era ver la interacción que se puede llevar entre las diferentes herramientas en este caso JavaScript HTML5 y como antes ese tipo de cuando a mí salió el HTML o la web pues no se podía tener una interacción tan tan bonita primero la presentación y luego ver ese dinamismo en las páginas se llegaba a tener pero la cantidad de código a generar era exagerada era bastante fuerte gracias Hugo no sé si hay algo más por agregar Hugo Anderson no sé podríamos bajar la mano entonces Hugo Anderson tenía la mano levantada no sé si algo o la tenía levantada de la de la anterior participación Anderson no disculpe era solo para decir ok hay dos hay dos Anderson y Manuel es el que la tiene levantada solo veo entonces entonces no por mi parte la tenía levantada para decirle que también podíamos presentar si ok gracias o en qué momento podremos ok Carlos no sé quién Carlos la tenía levantada en la posición 5 está luego Luis Luis Noe Luis Noe ¿cómo te va? buenos días bueno ¿qué tal? en el orden ajá listo no sé paso yo ahora entonces ok por favor gracias escuchas hola hola si te escucho Luis listo listo voy compartiendo pantalla entonces creo que se me venció la sesión del servidor pero si nosotros también logramos subirlo hacia el servidor ya es de la máquina virtual solo voy a iniciar sesión que se me saluda bueno básicamente esta fue nuestra bueno la práctica fue la misma para todos pero nosotros la tenemos de esta forma el servidor se configuró igual a como lo habíamos visto en la clase anterior que era básicamente bueno generar un nuevo sitio y a partir del sitio bueno yo lo hice de esta forma les voy a mostrar por ejemplo bueno agreguemos un sitio nuevo que sea laboratorio laboratorio escogemos la ruta que en este caso la aplicación la tenemos dentro de esta carpeta laboratorio 1 que sea de tipo HTTP puerto 8080 no sé pero uno desde acá le puede dar como probar configuración y él desde este punto nos dice que la autorización no está bueno básicamente configurada una forma para que funcione digamos para un usuario específico es darle clic en esta sección donde dice conectar como y acá le establecemos un usuario por ejemplo en este caso es alumno y la contraseña de la máquina virtual para que funcione si no estoy mal únicamente para esta computadora solo que vamos a ver creo que si está la contraseña entonces con esta configuración si le damos otra vez a probar configuración él nos dice que la autorización para visualizar la aplicación desde la IIS bueno está permitida acá le podemos generar como un DNS pero creo que nos bueno habría que hacer otras configuraciones para que funcione de forma correcta específicamente para alguna de estas dos IPs en este caso la voy a dejar así como tal le voy a dar ahí le podrías dar un nombre y te lo va a resolver con el nombre que le coloques eso lo hace a nivel interno el digamos el de hecho lo intentamos pero no no lo levanta directamente desde entonces por ahora se quedó así por ejemplo aquí está la nueva aplicación le doy en examinar que es básicamente para que nos abra la aplicación y desde este punto ya podemos ver la misma aplicación que tenemos en el otro puerto que era el 443 que era para el HTTPS y en este caso quedó en el 8080 ok igual acá bueno los precios de la misma forma vienen desde ese archivo JSON que se está consumiendo con bueno la la función fetch de JavaScript y por cada producto que agregamos básicamente está añadiendo hacia el carrito de compras añadiendo productos o quitando ok no sé les presento algo del código o algo que te ha llamado la atención digamos que en tu caso estás bastante familiarizado en la parte de desarrollo ahorita verdad no Luis pero ya no estás desarrollando tanto bien pero no tanto en la parte web pero sí desarrollando siempre pero en este caso creo que lo lo que vi interesante es esta parte del template la verdad nunca lo había utilizado así como de forma nativa o sea HTML puro más que todo normalmente se utilizan como herramientas como React Angular y ya todos esos se manejan por componentes pero esta básicamente viene siendo algo similar a un componente donde uno define como que qué necesita de ese componente o de ese template si necesitamos en este caso una fila o un card por ejemplo que es lo que teníamos aquí que es básicamente un encabezado una cabecera de la tarjetita algún cuerpo que básicamente tiene como el título el precio y algún botón o cualquier otro elemento más en el HTML y también este fragment que en teoría el fragment va como almacenando de forma temporal como que todos los elementos que queremos añadir digamos hacia una etiqueta HTML en específico entonces en este punto lo que hace primero es como venir y crearnos como que a partir de ese template todos los que todos los componentes que necesitamos mostrar y al final con este append child de los cards que nosotros habíamos hecho acá arriba en la obtención del elemento añade básicamente todo de un solo no es como que va añadiendo uno por uno y creo que eso fue lo que a él me llamó bastante la atención ok no sé creo que eso es de nuestra parte no sé si tienen alguna duda perfecto no está claro Luis no sé si algo más que quisieras concluir si no le damos no simplemente eso hay el beso a tu compañero para ok Leonardo perfecto entonces te agradecemos su participación Luis y pasamos con Leonardo listo gracias ingeniero buenos días buenos días mi compañero Brian va a presentar pantalla ya les voy a ir explicando el funcionamiento del del carrito perfecto gracias de acuerdo ya se puede ver verdad yo si ya lo puedo ver usted me indica correcto de acuerdo entonces ahí está pues prácticamente levantado ya el proyecto como bien lo mencionaron los demás compañeros verdad la configuración que necesitamos hacer por parte del IIS pues ahí está levantado lo que es ya el sitio web que se le colocó como nombre ShopCard entonces ahí tenemos la parte del panel de IIS donde tenemos la configuración y en la parte pues que está mostrando ahorita Brian ya tenemos levantado lo que es el proyecto en nuestro caso pues la temática fue de venta de equipos de computación como sus componentes y pues ahí está la parte del diseño que pues se cambió en su momento para nosotros tener un enfoque un poco diferente y no fuera solo como lo que se se ve en los videos entonces como podemos ver tenemos la parte del buscador el icono también del carrito de compras que es el que se va a ir incrementando conforme se van agregando productos en este caso pues tiene un cero ahí inicialmente ahora que no hemos agregado nada entonces Brian si pudieras agregar un producto cualquiera como pueden ver ahí el número que aparece en el icono del carrito va incrementando conforme él vaya agregando más productos que puede ser cualquiera de los que aparecen en la lista pues va a ir incrementando en el carrito entonces si nosotros vamos y hacemos clic ahorita en el icono del carrito ya va a aparecer el listado de productos agregados que son los que están ahí con su nombre la cantidad y el total a pagar por cada uno con los botones de acción que tienen también para poder agregar o restar productos en su momento dale más a cualquiera de ellos pues como ya todos habían mostrado pues el funcionamiento es de que va sumando la cantidad de productos se va incrementando también el precio a pagar únicamente de ese producto en especial y el número de ítem que tenemos del lado izquierdo también que nos indica cuál es el que hemos seleccionado podemos vaciar todo el carrito también en su momento proceder a pagar y cerrar el panel que es lo que tenemos ahí disponible también por la parte del buscador si nosotros queremos agregar en este caso que son equipos de cómputo pues lo va a ir filtrando por las letras que se vayan agregando entonces si por ejemplo se escribe la palabra procesador nos va a filtrar todo lo que tenga que ver con esa cadena de texto o bien no se encuentra resultados si escribiéramos algo mal o no se tuviera el producto disponible es lo que aparece en nuestro mensaje de no se encontraron resultados y el buscador pues como tal que es lo que si la finalidad del proyecto es demostrar como generar un carrito de compras ok perfecto la información que ustedes están mandando a consultar de donde proviene Leonardo si le podría mostrar ahí por favor Brian el código para que lo podamos ver a través de un archivo jason ahí donde se está integrando cada uno de los componentes por su id el nombre que se le asigna su precio y se mandó a llamar las imágenes por medio de una url para nosotros tener todo el pues las imágenes correcto todo el contenido muy bien la digamos aquí la estructura es bastante parecida lo que le agregaron es bueno no sé si tropicalizaron la parte de lo que es el CSS en ese caso es bastante sencillo únicamente la parte de y podemos ver la parte de el contenido de la página index en cuanto la parte de la estructura general la etiqueta no sé me ayudaría bastante que me ayuda a explicar un poquito sobre las generalidades de la de la de la de esta página html por favor si querés te puedo pegar si dale buenos días este nuestro caso utilizamos no sé si quiere que le explique lo que agregamos extra o digamos muy como como se divide digamos para conocimiento general de todos como se estructura la página web y luego digamos el hit del body y como en el body tuvimos esas secciones del encabezado e ir desde lo más general hasta lo más específico por favor ok este en este caso tenemos lo que es un adbar que era la parte de arriba con el icono que pues esto ya como en el video estaba en el tutorial habían agregado lo que es una cdn que es de bootstrap que eso es una estilización de css entonces se nos hace más fácil utilizar esas clases que ya vienen hechas entonces agregamos un adbar y unos iconos que los iconos son de google de google icons entonces igual con una cdn se agregan y listo tenemos también lo que es un formulario que en este caso pudo haber sido un div porque no estamos utilizando directamente o consumir una ruta para buscar sino lo que estamos haciendo es con javascript estar consumiendo cada capturamos cada evento del input y lo estamos llamando y verificando si existe con una función que se llama index off que eso está por acá eso está en el inicio cuando se consume la la api por así decirlo entonces aquí siempre cada vez por eso es que si nosotros vamos al al acá al como se llama al laboratorio si nosotros lo que decía el compañero Hugo si nosotros ahora venimos acá intentamos como que cambiar en la vista el precio acá intentamos cambiar el precio y le damos comprar vamos a ver que sigue siendo el precio porque estamos siguiendo a traer cada vez preguntarle al jason básicamente así se resolvería eso y también tenemos lo que viene siendo un modal que este modal es lo que aparece ya en el carrito es donde vamos a mostrar los productos para este modal estamos utilizando también lo que es bootstrap que bootstrap ya nos ofrece el modal hecho entonces no tenemos que estilizar nada ni capturar eventos de nada entonces simplemente es de agregar estas clases modal fade que es un modal diálogo si lo queremos centrado y las demás clases entonces eso no es tan complicado aquí tenemos ya la estructura de lo que viene siendo de la tabla donde se van a mostrar los productos que aquí si se está utilizando el javascript para poder meterle los datos o pintarlos como están nuestras funciones también tenemos las funciones para pintar el footer que eso sigue siendo de la tabla para mostrar los productos tenemos los templates que como había mencionado el compañero anterior que vienen siendo muy parecidos a los componentes de un real de un angular que puede ser reutilizado que básicamente para eso es en lugar de pintar nosotros o hacer un forage y estar metiéndole html de una vez podemos hacer un template donde ya solo podemos reutilizarlo y meterle la data de ahí tenemos las funciones ya de detectar ya las funcionalidades como tal que sería de detectar los cada uno de los ¿cómo se llama? los botones a través de clases o a través de 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 los id para darles un respectivo funcionamiento por ejemplo este que es agregar el producto o eliminarlo o vaciar el carrito y pues también está la parte donde se calcula ya sea el precio o la suma total de los productos pero básicamente eso sería perfecto muy muy amable gracias y gracias al cambio que le generaron al ejercicio pues si se se nota el el esfuerzo realizado excelente perfecto no sé si quieran agregar algo más o para poder concluir su presentación creo que en esa parte perfecto muy amable gracias vamos a ir con el Luis y Leonardo no sé si pueden bajar la mano para continuar con Whitman buenos días no sé si se logra explicar si te escuchamos gracias gracias ahorita comparto vamos a acompañar gracias 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Ahora comparto pantalla. No sé si ya se logra ver mi pantalla. Ingeniero, disculpe. Correcto. Ya se logra ver. Muy bien. Me indica qué es lo que desea que le explique, porque ya los compañeros ya cubrieron la mayor parte del ejercicio. Por favor, ¿podrías levantar? ¿Estás en la máquina virtual, no? Sí, así es. No, aquí estoy en la máquina virtual. Vamos a levantar entonces una nueva pestaña y solo colocarle localhost en la máquina virtual. Ahí creo que abre la página por defecto de la IIS. No sé si se logra observar, ingeniero. Disculpe. Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que, digamos, en algunos equipos estaba dando errores en el localhost, les estaba levantando otra información. Ah, ya. Sí, bueno, acá creo que esto es por defecto, cuando se habilitaron los permisos para que pudiera generarse lo que es el IIS. Porque creo que antes levantaba algo de Apache, si no estoy mal. Correcto. Creo que sí lo vi. Entonces, nosotros podemos tener ambos... Yo tengo en la máquina, aquí sí, en otra sección, traté de instalar el IIS y no me dejó. Y estamos teniendo la parte de la ejecución. En mi caso, tengo el servidor Apache en la máquina virtual y también el servidor del Internet Information Services. Entonces, ¿qué puede ser válido para ambientes de desarrollo tener este tipo de servidores instalados en el mismo equipo? Ahora, por tecnologías, sí deberíamos de tener, ya digamos, tecnologías puestas en ambientes de productivo. Son los servidores que ya están generando los servicios directamente a los clientes. Tendríamos que evitar este tipo de doble funcionalidad de los servidores, debido a que puede llegar a generar ciertos conflictos. Hoy en día, por ejemplo, a base de contenedores, se generan los contenedores solo con la información necesaria para que funcione determinado aplicativo. Es decir, yo puedo tener un contenedor, por ejemplo, solo con las herramientas del sistema que yo esté generando. Puede ser de Apache, MySQL, tal vez algunos administradores para la base de datos, pero entonces el tamaño de lo que voy a tener instalado en ese contenedor va a ser mínimo. La ventaja de un equipo más grande, más robusto es de que puede tener uno o varios servidores para aspectos de pruebas. Pues eso es lo que me gustaría poder visualizar. No sé si alguno de ustedes tiene esa funcionalidad habilitada. Aparte de Cristian José, bueno, al parecer votaron el servicio de Apache, porque sí los deja los dos levantados. Cristian, ¿te escucho? Sí, bueno, solo comentarle que, bueno, en mi experiencia, la mayoría de casos hay clientes que sí solicitan, por ejemplo, tener un servidor para lo que es calidad, otro de producción. Pero hay clientes que sí, por costos, le dicen a uno que meta todo en el mismo servidor. Sí, sí, eso. Por ejemplo, yo el estándar que he manejado es si se va a utilizar un servicio Apache, meterlo en un servidor, tal vez Ubuntu. Funciona bastante bien y no consume muchos recursos. Pero sí, por ejemplo, proyectos de lo que es .NET, sí se necesita un Windows Server. Pero sí, yo considero que tal vez depende de la capacidad que tenga el cliente o lo que solicite, porque es como lo que yo he podido observar. Dependiendo de lo que el cliente esté dispuesto, ahí sí que a pagar es lo que se le entrega. Sí, correcto. Eso, eso, eso es bastante apegado a la realidad, pero igual nosotros como profesionales tenemos que ir sensibilizando a las personas, las educando sobre las mejores prácticas. La verdad, el hecho, por ejemplo, hoy ya la mayoría de empresas, muy pocas, son empresas muy, muy grandes que se dan el, digamos. Tienen los suficientes recursos para poder tener su granja de servidores en sus propios edificios con replicación de toda su información en servidores en Estados Unidos, por ejemplo. Pero las empresas pequeñas, si tienen el enfoque crecimiento, comienzan a utilizar ya los servicios en la nube. Y esas son de los aspectos a considerar y a poder manejar. Perfecto. No sé si quisieran agregar algo en general de la práctica. Sí, bueno, como comentario. A mí lo que sí me pareció algo como que nuevo y que sí aprendí es el uso de los, de lo que son los, los fragmentos. Nunca, nunca los había trabajado y no los conocía. Y sí, según como, como explican en el, en el video, evita, pues en bastante parte lo que es el, el reflow. Entonces sí me pareció interesante y creo que sí es aplicable ya en la, en el día a día cuando no trabaja con JavaScript porque sí, pues reduce lo que son consumos y, y evita que se estén recargando todo el, el, lo que es el HTML constantemente. Sí me pareció bastante interesante esa parte y sí, creo que es de, de aprendizaje y de aplicarlo. Claro, y recuérdense que aquí en el tema del, del curso, pues solo, muchas veces no podemos ahondar mucho y esta tecnología, por ejemplo, la parte de JavaScript, con tantos frameworks que han salido que nos vienen a facilitar el proceso de desarrollo, pues es, es interesante irlo conociendo. Y eso va a depender, digamos, hoy podemos ver temas muy puntuales del, 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 del manejo de la jerarquía de los documentos en, y una técnica muy particular, pero aquí a dos años posiblemente salen nuevas librerías que va a facilitar aún más el proceso de manejo de este tipo de objetos. Pero eso va a depender de nosotros, pero eso va a depender de nosotros que tanto nos gusta estar investigando, estar investigando en el proceso de, de, de los cambios que se generan a nivel de desarrollo. Entonces, sí, sí, es, en esa parte les voy a pedir que por favor nos acostumbremos a hacer autodidactica, autodidactas. ¿Qué ventajas tenemos hoy en día? Es que existe mucha información en la web. Muchas veces es información, tal vez no tan fidedigna. Antes, por ejemplo, había muchos videos que decían, en una configuración de determinado componente, ah, y funciona, pues solo hay que activar estos chequecitos y no, no entran en muchos detalles en los procesos de, de diseño, programación, y ya funciona. Y resulta que al momento de hacer las pruebas, no había que agregarle muchas cosas más, pero por tiempo o porque la persona no quería dar a conocer todo su, todo su conocimiento, dejaba esa parte de investigación para llegar al funcionamiento deseado, ¿verdad? Pero hay, hay, hay bastantes sitios y lo ideal, digamos, como parte de lo que, que ustedes están, es que puedan ir buscando el proceso de certificación por entidades que tengan el reconocimiento necesario. Hay, hay algunas redes profesionales que, por medio de cursos gratuitos, nos permiten ir generando cierta certificación y esto va generando, eh, eh, cierto peso a nuestra hoja de vida. Y como les digo, si hoy aprendí HTML4, ah, bueno, yo sé que HTML5 puede ser que está en uso y posiblemente unos 10 años, 5 años, venga HTML6. HTML6. Entonces, tenemos que aprender cuáles son esos cambios que se están generando en las diferentes tecnologías. Eh, la, el aspecto de la computación a nivel de desarrollo web se está volviendo, eh, como un mapa conceptual, llenarse en diferentes líneas de desarrollo y todas esas líneas, a medida que vamos generando especialización, pues vamos a, eh, tener, ese proceso de desarrollo ágil en los diferentes proyectos que vamos a ir teniendo. Eh, ¿algo más por concluir, Cristian? Ingeniero, ingeniero, disculpe. Eh, yo soy de, del equipo de Cristian igual. Fíjese que como, como comentario ingeniero, nosotros quería, queríamos proponerle tal vez si, si se puede dividir nuestro grupo, que hemos tenido un cacho de problemas con la participación ahí de, de los compañeros que, que están en el grupo. Yo, aparte de Cristian, Yandy y mi persona. Ok, miren, Ingeniero, yo les propongo que, eh, si gustan, no sé cómo están de tiempo, que al final los que están del grupo nos quedemos reunidos un, un, un momento. Eh, unos cinco minutos más. Entonces, pero a lo que voy es que en la vida, cuando nos toca que trabajar, caemos a grupos donde posiblemente no conocemos a las personas. Y de alguna u otra forma, tenemos que saber integrarnos o solicitar que esas personas colaboren a nuestros objetivos. Primero, llegar a ese proceso de comunicación y tratar de establecer cuando ya el proceso no se pueda. Y entonces, lo que me va a tocar a mí es generar, destruir completamente el grupo y distribuirlos a los grupos ya existentes y va a ser de forma aleatoria. Eso es lo que yo les ofrezco. Muy bien. No sé qué opinas, Cristian. Sí, bueno, lo que pasa es que sí hemos tenido un poco de problemas, Ingeniero, porque nos repartimos el trabajo, ¿verdad? Como comentario y anoche ya eran las 10 y no nos había agregado prácticamente nada. Entonces, ahí con Freddy y Andy nos tuvimos que poner a, a terminar lo que es el documento. Bueno, perfecto. Entonces, para ese tipo de acciones en la carátula, podemos colocar el porcentaje de ayuda, digamos, son 5 integrantes. ¿Cuál sería el porcentaje para poder cumplir el 100%? Ah, ok. Está bien, Ingeniero. Entonces, lo estaremos trabajando de esa forma. O colocarlo en la parte de, digamos, no me da tiempo hacer la carátula o que sea por lo mismo, ¿verdad? Entonces, colocarle un, un, un comentario y decirle en el comentario, por favor, no coloque, en esta tarea no participaron en los señores X y Y. Ellos o el compañero X y Y no deben de tener nota porque no colaboraron. Así, simplemente. Está bien, Ingeniero, muchas gracias. Ajá. Y para eso, entonces, yo les sugiero, como les digo, podemos tomarnos unos minutos, si están conectados, poder platicar, porque, y, bueno, puede ser que, digamos, hoy con el tema de la pandemia, eh, eh, pero si sigue el mismo comportamiento, pues, obviamente, seguirán en el grupo sin recibir notas, ¿verdad? Y aunque quieran entregar por aparte, no van a poder. Ajá. Entonces, solo eso les voy a solicitar, por favor, en, eh. Está bien, Ingeniero. Gracias. Ajá. Perfecto, gracias por, por el comentario, muy amables. Eh, entonces, eh, Carlos Eduardo. Ah, sí, Ingeniero. Ahorita, un momento. Gracias. ¿Sabes, Cristian, bajamos la mano, por favor, o no sé si hay algo más por agregar? Sí. Entonces, continuamos, ¿verdad? Solo pudimos, ahora sí, manejándolo el puerto 8080. Este, lo que sí hicimos ahorita, Ingeniero, fue botar el otro que venía por defecto, porque, bueno, en nuestro caso, sí, no nos permitió, cómo se llama, habilitar uno si el otro estaba activo. Ok. Ya, ya al examinarlo, ya está corriendo en el localhost. Ah, también cambiaron el estilo, ¿verdad? Sí. Recompras, pusieron nada de fondo, y agregaron más productos. Sí, correcto, Ingeniero. Sugestivas, esas imágenes, ya casi es hora del almuerzo. Sí, hombre. Solo para. Para tocarlo a uno. Sí, hombre. Ajá. Sí, como, igual, pudimos como implementar lo mismo en las funcionalidades, tal como estaba, como en los, en los tutoriales. Entonces, de poder quitar, cuando llega a cero, se aparece como similar, ¿verdad? Y no sé si hay algo más que usted quisiera saber. Eh, bueno, relacionado a esto, no sé si quisieras comentar algo muy puntual en el tema del, de los, de este, de este laboratorio, algo que te llama la atención. Ah, bueno, en lo personal, pues, eso es mi comentario personal, ¿verdad?, de que sí, con esto de las tecnologías, los frameworks y todas las cosas nuevas que vienen saliendo, sí, es algo que hay que estarse actualizando constantemente, porque en lo personal, para mí, no he estado trabajando en el área de desarrollo. Entonces, hemos ido viendo con videos y tutoriales para ir como más o menos aprendiendo, pero sí, es un largo camino todavía el que queda por recorrer. Y creo que nunca se termina de aprender en este, en este, en esta carrera. Correcto, sí, es muy, muy cierto. Y, y cada vez es el proceso, digamos, eh, 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 como haciendo un paréntesis, eh, me acabo de cambiar de, de trabajo nuevamente y volví a, a mí me gusta bastante el proceso de desarrollo, ir aprendiendo. Pero, y, digamos, eh, 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 eh sino que había que analizar más el comportamiento del negocio para poder hacer cambios y ahora volví otra vez al aspecto de desarrollo web pero sí he visto un cambio radical en el aspecto del manejo la evolución que ha tenido JavaScript yo no era muy amante del uso de JavaScript más me gustaba generar cambios con herramientas del servidor o lenguajes del lado del servidor pero del lado de JavaScript hay cosas muy bonitas que mejoran el aspecto de la presentación entonces debemos aprovechar en mi caso, no sé por qué la parte de combinación de colores cada vez que genero una combinación de colores no me siento muy satisfecho de la forma visual que esto tenga más me enfoco en la parte del funcionamiento de las diferentes eso me gusta mucho pero la parte visual es mi talón de Aquiles no siento que sea muy bueno y hay personas que comienzan a generar código y justamente la parte de diseño diseño web en particular se está volviendo una carrera una nueva carrera una nueva especialización para la construcción visual y que esto sea llamativo y se están apoyando bastante sobre aspectos de temas de psicología tema del color psicología del color las fotografías que se estén agregando ya no solo es la construcción sino que también ese trasfondo ustedes han visto todos los documentales que hay detrás de Facebook porque en un momento dado si nosotros estamos viendo buscando vehículos por ejemplo luego también nos aparecen solo anuncios de vehículos o cosas por el estilo entonces todo eso y en aparte del comportamiento por ejemplo en los sitios comenzar qué botón se le está dando más clics por ejemplo eso también podemos generar herramientas para ese tipo de acciones qué fotografía es la que más recibe clics o cuál es la que más genera se está ampliando o por qué es que se está ampliando tanto esa fotografía que hay de particular y comenzar a analizar ese tipo de acciones dentro de los sitios que estemos desarrollando y a lo que voy digamos algo muy importante que si he visto la brecha en el aspecto de desarrollo en mi caso estoy volviendo a generar código pero tengo compañeros muchos más jóvenes oscilan más o menos de dentro de 26 años a 32 más o menos por ahí y tienen una habilidad para generar código bastante buena la única es de que falta pulirlos un poquito para que su código sea realmente funcional al 100% por decirlo así pero si veo esa agilidad que tienen las nuevas generaciones en la producción de código y eso es bien interesante en mi caso me llama mucho la atención y pues felicito a todos los que están en el área de desarrollo hoy en día y pues con esa habilidad muy buena de generación de código ok señores no sé si hay algo más para agregar Carlos bueno tal vez solo como una petición de ayuda tal vez algún compañero que ya tenga experiencia en el área de desarrollo tal vez que nos pueda hacer compartir una guía de como qué tecnologías correctas seguir para poder entrar de lleno a ese campo ahorita en este año 2022 o a futuro no sé porque como hay tanto que a veces uno ya no sabe como me especializo aquí o voy acá entonces es muy difícil a veces como que enfocarse en algo en sí ok fíjate que muchas veces va a depender de la demanda que existe en el mercado y como les decía al inicio del curso hoy en día digamos la forma de generar está utilizando herramientas del lado ahorita solo hemos visto código del lado del cliente pero falta que veamos código que se ejecuta del lado del servidor ya interactuando un poquito más con base de datos esa sería nuestra lógica y pues para poder llegar a este tipo de hay que aprender primero lo básico y tienes que aprenderte lo básico y varias cosas ¿verdad Carlos? para poder luego decir bueno ya conozco bien HTML ya conozco CSS ya conozco JavaScript y ahora ¿qué más puedo hacer con este tipo de acciones? JavaScript se puede comunicar directamente a una base de datos o requiere algún intermediario comenzar a generar ya vieron los cursos de base de datos y en curso de diseño o análisis y diseño ya generaron un proyecto con interfaz gráfica que se comunique directamente con datos a la base de datos que esa es la lógica de ese tipo de cursos entonces ahora diseño web es crear interfaces gráficas va a ser algo muy general porque por el tiempo no nos da tiempo de ir generando esa especialización y entonces lo que tratamos es de buscar ciertas herramientas como los videos que vean que traten de indicar este tipo de de funcionalidades sin estarlas orientando a un a un framework en particular se utiliza bootstrap en en algunos casos pero tratando de ser el código lo más entendible posible para que ustedes puedan comenzar a generar ese proceso de inicialización en el proceso de desarrollo web ok gracias ingeniero y cualquier cualquier comentario o ayuda que le puedan enviar a Carlos pues va a ser bienvenido y si lo pueden publicar generando un un foro dentro del del curso pues también va a ser bienvenido ese tipo de recursos la parte de la universidad lo bueno es ir compartiendo experiencias quienes ya tienen experiencia ir compartiendo con quien no los tiene y irlos animando para que ustedes también vayan buscando otro tipo de oportunidades siempre y cuando nos guste el desarrollo porque cuando no nos gusta algunas veces sentimos algo frustrante de que algo no sale y máxime cuando no nos dan la guía de que hacer bueno ahora con este proyecto tienen que conectarlo a la base de datos a guardarlo a una base de datos y que hago que que tengo que hacer como uno este este proyecto que tengo por ejemplo guardar una base de datos entonces si tenemos que acostumbrarnos también a investigar un poquito algo para agregar para los compañeros que estaban diciendo que necesitaban algo ahí para avanzar en el desarrollo y la plataforma de Platzi está dando becas y les voy a enviar el link para los requisitos que se necesitan solo es de de crear este terminar un curso gratuito que está en la en Platzi crear su cuenta que es de desarrollo básico o sea es base javascript muy básico y tienen que sacar el certificado que uno lo saca en en unas tres horas a lo mucho entonces les voy a enviar el link para que puedan acceder porque la verdad es que es muy bueno ahí está para desarrollo muchos cursos entonces para que puedan aplicar a la beca muchas gracias excelente gracias por el aporte pues igual como les digo no sé si eh eh no sé si ustedes tienen la oportunidad de iniciar un foro dentro de la dentro de la dentro de la dentro de la plataforma de la universidad eh podríamos también eh eh igual ir eh en ahorita tenemos el chat del 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 curso donde también podemos generar este tipo de de comentarios ¿verdad? siempre y cuando sean como les digo información que nos venga a a ayudar en nuestro proceso de aprendizaje gracias gracias por esos aportes anderson no sé tienes levantada la mano eh no sí ingeniero solo para ver si podía pasar claro claro podemos verlo disculpe ahorita pasan bueno bueno Gracias. Gracias. ¿No hay problema? No sé si ya están viendo mi pantalla. Fíjate que aún no. Aún no. Un momento. ¿Ahora? No, todavía no se ve. Fíjate que no. Yo por el momento no. Creo que se atragó. Solo voy a abrir otra vez la llamada. Muy bien. Rudy, ¿también vas a presentar? Sí, ingeniero. Buenos días. Ok. Si quieres iniciamos con tu persona porque creo que con Carlos va a tomar un poquito más de tiempo. A ver si no le va a tocar que reiniciar su equipo. No sé si ya se ve la pantalla. Correcto, ya podemos verla. Ok. Gracias. Bueno, entonces, en mi caso, pues también en nuestro grupo, que es el grupo 10, ya lo hemos configurado acá en el laboratorio. Así como lo había comentado la semana pasada, pues yo creo que ya los compañeros anteriores y grupos ya lo han explicado. Bueno, pues en la parte de la mayoría, tal vez agregar ciertos comentarios, creo que es válido también con respecto a lo que estuvimos viendo. Y en lo particular, podría agregar que esta es una forma un poco más simple para poder trabajarlo porque en lo particular había trabajado con cierto dedo, pero en este caso no con templates, sino que había trabajado. Como hay bastantes formas de trabajar, la vez pasada había experimentado con un carrito de compra también, pero se hacía de forma distinta, un poco más extensa. Porque no se utilizaba nada, sino que todo se generaba a partir del JavaScript. Por ejemplo, se creaba desde acá, desde raíz se creaba el elemento, luego se tenía que crear su nodo del texto, luego el nodo se tenía que asignar al elemento creado, y luego se tenía que ya visualizar en la parte de la página web. Y yo creo que es una parte más extensa. También se puede trabajar el lado de agregar todos estos elementos con jQuery, creo que es un poco más complicado porque ahí se practica con el punto app que tiene jQuery, entonces se complica un poco más. Pero lo que se me llamó la atención de esta práctica es la forma de cómo trabajar con los templates. O sea, siempre se manipula desde acá, y acá podemos ir generando con una plantilla que tengamos acá, y pues ya manipularlo desde el lado del JavaScript para poder irlo agregando. En este caso, de esta forma, aquí en JavaScript hay bastantes formas de hacerlo, como les decía, que había practicado de cierta forma. Y también hay otra forma de hacerlo también, que lo había visto, que es con el inner HTML que tiene el JavaScript. Entonces, también parte de comentar que hay varias formas de poder manipular los elementos de nuestra página web. En este caso, las partes del DOM. Es algo que quería agregar, ingeniero. Gracias, Rodi. Excelente, muy amable, gracias. Sí, es otro de los métodos, ¿verdad, Rodi? Para poder trabajarlo. Excelente. Muy bien, gracias, Rodi. No sé si Carlos ya se conectó. Creo que ya está de vuelta. Ingenio, creo que era el compañero, Rodi, no sé, porque ya nosotros ya pasamos. Sí, sí, sí. No logro ver en algunos casos el segundo nombre. Entonces, también se llama Carlos. Tenemos entonces dos Carlos. Ah, perdón. Sí, perdón, Carlos. Entonces, vamos a tratar de ser más específicos en los nombres al momento de llamarlos. Bueno, yo les quería mostrar en este caso. Es el 2. Vamos a pasar la máquina virtual acá. Vamos a compartirles la pantalla. En este caso, digamos, la máquina virtual, tenemos lo que es el IIS y también tenemos instalado lo que es el Apache Server. Es otro servidor que también puede, podemos trabajar. Para este caso, digamos, el Apache Server tiene muy bonita comunicación. Es compatible con PHP, también como IASQL. Y este es un administrador que trae esta, tiene instalado todas las herramientas en un momento dado, se instalan por aparte. Puede, puede instalarse por aparte, puede instalarse por medio de herramientas como Shamp, Guamp, que ustedes me mencionaron en clases anteriores. Y poder ver, aquí vemos la versión de las diferentes herramientas que se están manejando. Entonces, nosotros podemos hacer uso también de este servidor. Para hacer uso de este servidor. Este servidor está instalado en. Escoce, tenemos archivos de programa, me parece que está. Está Android. Bueno, entonces está. En la parte de Program Files. Dev. ¿Cómo va a aplicación? No. Entonces lo perdí. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Sí? Ya está habilitada. La asistencia ya está habilitada. Ah, bueno. Aquí está. Perdón. Entonces no estaba en el disco. No estaba dentro del Program Files. Está dentro del disco C. Es el App Server. Y este trae lo que es el Apache. MySQL. PHP 7. Y en esta carpeta es donde nosotros tenemos. Podemos generar la publicación. Tengo acá una copia del proyectito que les había dejado. Vamos a. Vamos a revisar. Hasta acá. Y. Lo voy a pasar a esta carpeta. Donde está el W. W. En este caso. Entonces nosotros. Este. Este servidor. Está funcionando en el puerto 80. De igual forma. Va a interpretar. Hasta el momento. Lo que hice fue. Copiar en esa carpeta. W. Del servidor. La carpeta. Donde tengo los archivos. Del laboratorio. Y entonces. Y. Aquí debería de presentarme. Esa funcionalidad. Y poder. Trabajar. A lo que voy. Es de que. Este servidor Apache. Y va a interpretar correctamente. Lo que es. JavaScript. Y HTML. Y eso. Es la función. De cualquier. Servidor web. Que nosotros podamos tener. Entonces. Pero. Las peculiaridades. Por ejemplo. Ya cuando. Trabajamos con herramientas. De programación. O lenguajes. De programación. Que funcionan. Del lado. Del cliente. Perdón. Del lado. Del servidor. Ya necesitamos. Verificar. Qué tipo. De servidor web. Vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Por ejemplo. Si fuera. PHP. Nuestro lenguaje. A utilizar. Del lado del servidor. Nosotros. Podemos apoyarnos. De. Apache. Del servidor Apache. Si fuera. C Sharp. Sobre el cual. Vamos a construir. Nuestro lenguaje. Nuestro sitio. Perdón. Deberíamos. Deberíamos utilizar. El IIS. Si fuese Java. Tendríamos que utilizar. Tomcat. Por ejemplo. Apache Tomcat. Para poder. Si fuera. Con alguna arquitectura. En particular. De Java. Tendríamos que verificar. Si Tomcat. Fueron. J12E. Por ejemplo. Qué tipo. De arquitectura. Y qué. Qué. Servidor. Nos soporta. Esa arquitectura. En particular. Entonces. Va relacionado. Lenguajes de programación. Utilizada en nuestro sitio. Así como los servidores. Web. Que nos. En los cuales. Nosotros vamos a publicar. La aplicación. Que hemos creado. Aquí estamos. Generando. Corriendo. En lo que es. Apache. Y veamos. En el IIS. No sé. Este no. Creo que no lo había probado. Aquí. El default. No sé si me va a funcionar. Pero. Ah. Sí funcionó. Pero se está ejecutando. En el puerto 80. 80. 80. Si no estuviese. Ejecutándose. El apache. Debería ejecutarse. Debería ejecutarse. Sobre localhost. En este caso. Muchos lo que hicieron. Fue venir. Desinstalar. O deshabilitar. El servicio de apache. Me imagino. Para poder funcionar. Correctamente. En el IIS. Si yo quiero que también. Me funcione en el IIS. Yo podría venir. Y venir a la InetPub. A la carpeta InetPub. Está en el. El disco C. En la carpeta. W. W. Rout. Y pegar también. La carpeta de carrito. Donde tiene todos los archivos. Y entonces. Esto me va a permitir. Venir. Y generar. En el puerto. 80. Vamos a ver carrito. Y poder tener. La funcionalidad. Entonces. Tengo en el mismo servidor. Bajo. El servidor físico. Bajo. Dos servidores web distintos. Funcionando. El mismo proyecto. Dudas. Hasta el momento. ¿No hay dudas? ¿Sí? Yo tengo una duda. Perdón el ruido. Que estén construyendo. No hay problema. No es con. No es con. No es con el tema en sí. Pero. Si no estoy mal. Entre ocho. Hay exámenes. Entonces. Para ver. Si nos podría apoyar. Con. Qué temas. Vendría. Y para que. Para ver. Cómo le hacemos. O cuál es el formato. ¿No? Para ver si. Ah, bueno. El laboratorio. Vaya que tocases el punto. Gracias, Hugo. Se me había escapado. El examen va a ser. En el horario del curso. Sí. Y se está pidiendo que. Tengan la. Cámara encendida. Esas son. Las directrices. Que todavía nos enviaron ayer. Recordando. Solo déjenme. Confirmar. Que todavía nos. Docentes. Ya son tantos grupos que ya. En teoría el. Bueno, no tenemos todavía fecha de examen Que sea la otra semana, Hugo Tal y como lo estás informando Yo por lo mismo no Yo tenía entendido que Debería ser El 13, pero no estoy seguro Ah, no, perdón, sí es 6 y 13 Sí, tenía razón, aquí está la Yo había visto Que era 13 y 20 Pero no es 6 y 13 Y serían los cursos de la mañana Aquí ya actualizaron ciertos datos Pero, pero La desventaja es de que Por ejemplo, mi compañero Que hay compañeros que la semana pasada Todavía habían Extemporáneas Y vienen directamente al examen No sé qué van a hacer ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar La arquitectura de la creación De un sitio web Cómo la podemos montar Bajo qué plataformas La podemos crear ¿Qué es el HTTP? TCP TCP HT HTTPS, por ejemplo Servidores web HTML ¿Qué características tiene? ¿Cómo maquetar? ¿Por qué maquetar? Ese tipo de temas Estaríamos manejando Para el examen De la próxima semana Sí, sería la próxima semana Que yo pensé que íbamos a entrar Hasta ver Lenguajes de No sé si va a dar tiempo Para ver lenguajes Algo, ¿no? Pero supongo que no va a ser Tan práctico Y no A mí, digamos La parte práctica Generalmente Para eso dejo Los proyectos Y ATU Desarrollar en dos horas Es bien Para mí es generar Estrés Yo prefiero dejarles tareas Que se tomen este tiempo Ya si en ese tiempo No la No la van a resolver Pues la vemos en clase Y los tratamos de apoyar Pero No, no A mí No me parece mucho La metodología De Hagan un carrito de compra O hagan algo Con JavaScript No Al final de cuentas Hay mucho en la web Que te puede ayudar Y Para mí es generar estrés Prefiero Más que generen las ideas Y cómo Todos los conceptos teóricos Los pueden llevar A algo práctico Esa es la idea De De los cursos Que me imparto Sí No sé si hay alguna duda Adicional Ok Entonces vamos a Aprochar esta media hora Tengo una presentación Todavía Voy a finalizar La El uso de la Máquina virtual Si no se me va a ir Consumiendo el tiempo Ingeniero Disculpe Solo La asistencia No sé si ya Estaba Habilitada Disculpe Sí Ya está Habilitada Ah Muy bien Gracias Y solo cerramos La Sí señor Ah No está bien También No No hay problema Ajá Ya por costumbre No es para otra cosa Ajá Ya se me cerró La Presión de Azure Y Ahora por ejemplo Ya con Desarrollos De ciertas herramientas Como AWS Ellos ya tienen Desarrollados Servicios Que uno puede Utilizar Y Irlas Asociando A A los desarrollos Que se van generando Pero sí Es bien interesante Estas otras Formas de desarrollo Con lo que es El cloud En un momento Da un servicio Enviarle una fotografía Y extraer texto Por ejemplo Es una de las Lógica Con el tiempo Me imagino que Ya han de haber Servicios Relacionados A Enviar una fotografía Y que Reconozca Las personas Y que dé Nombres De las personas Que están Porque hay Información Y hay bases De datos Con ese tipo De cosas Pero Posiblemente No están Tan a la mano Para Habría que Generar algún Pago Para temas De investigación Y esto es Un tema Bastante Emocionante Y creciente Que digamos Poco a poco Van a ir Aprendiendo Las situaciones Que se sientan Motivados En querer Aprender Bueno Entonces para el examen Sobre HTML5 Y vamos a hablar Un poquito Sobre lo que hemos Visto Hasta el momento Y lo que ustedes Ya experimentaron En el trabajo De este Laboratorio El contenido Que se ha visto Es el manejo De HTML5 Vamos a hablar Un poquito Sobre lo que es CSS Y también SASS Cómo podemos Generar Ciertas Prácticas De este tipo De conceptos Con Visual Code Y la parte De la maquetación O maquetado De una página Que es importante Que nosotros Desde que Generemos El diseño De nuestra página Consideremos Estos conceptos Cómo queremos Que los diferentes Objetos Queden distribuidos En nuestra En nuestra página Y sobre El HTML5 Hoy en día Tenemos una Clasificación En las diferentes Etiquetas Que se Pueden manejar Etiquetas Iniciales En la O de la raíz Que nos permiten Generar la estructura General De nuestro documento Aquí me perdí Un poquito Aquí estamos Metadatos En el documento La parte De Qué scripts Vamos a usar Qué enlaces Vamos a utilizar Algunas librerías De JavaScript Alguno El uso De ciertos CSS Por ejemplo Parte La La estructura Estructuras De secciones Para El HTML Por ejemplo Ciertas estructuras De cómo queremos Se vaya generando Etiquetas Para agrupación De contenidos Perdón Para agrupación De contenido Como por ejemplo Estas Aquí podemos Generar Cierta agrupación Y dentro De ellas Ciertas Etiquetas Seleccion Y article También podemos Generar Estas agrupaciones Etiquetas Para incrustado De contenidos Por ejemplo Imágenes Video Etiquetas Para la creación De tablas Que nos ayudan Las tablas En su momento A tener Mejor orden De la información Que vamos A estar Presentando Y etiquetas Para la creación De formularios En el manejo De datos Poder Recibir Información En una página Usar etiquetas Tener ciertos Tener ciertos Componentes Que nos Indiquen Si A base De Ciertas Combinaciones O De información De información Es la que Las preferencias De los usuarios De los diferentes Botones Que nos Permiten Manejar Este tipo De conceptos Se generalizan Para Uso En los Lenguajes Del lado Del servidor Vamos a poder Generar Este tipo De etiquetas Desde el lado Del servidor Pero lo ideal Es Que nosotros Planifiquemos La estructura De nuestro De De nuestra página Desde un inicio Como puede ser Un encabezado Que esta podría ser Algo incrustado Un componente Que sea fijo En el proyecto Que nosotros Podemos llegar a tener La parte del body Que esta Si puede ser Cambiante Según la página Que estemos presentando Así como la parte Del pie De página Que esta Debería ser Esto no va a tener Mayor interacción Y entonces podría ser Un objeto Que podamos estar Incrustando Dentro De la construcción De nuestra página El CSS El CSS Son hojas De estilo Que nos permiten Generar Una mejor Visión Del contenido HTML Que nosotros Tengamos Las reglas De CSS Se pueden aplicar A los objetos Que Y etiquetas Que se Utilizan HTML O nombres De ciertos Componentes En base Del ID O la clase Que nosotros Estamos usando Estas Las reglas Del CSS Se aplican A las propiedades Asociadas A los diferentes Elementos Utilizados En un HTML Tamaño De la letra Color El margen La alineación Del texto El ancho De una línea Sí Y en base A la propiedad Nosotros Generamos Ese proceso De Configuración Sobre el valor Que va a tener El comportamiento En el CSS El CSS Nosotros lo podemos Utilizar De forma local En un archivo Aplicando La propiedad Indicándole El estilo Y la propiedad Que nosotros Que queremos Que se altera Pero si hacemos Este tipo De acciones Pues se vuelve Muy lento El proceso De Evolución De un sistema Por lo tanto Surgieron Lo que son Los El uso De Páginas De estilo Referencias A archivos Externos Al HTML Para eso Pues utilizamos Esta estructura De la etiqueta Link Haciendo la relación Del tipo De archivo Que vamos A manejar Y la ubicación En el cual Se encuentra Este archivo Estos comparten Las generalidades Asociadas Al CSS HTML CSS Y Java Pues ayudan A tener Una mejor Interacción De las páginas Que nosotros Vamos a ir desarrollando En este caso Nosotros con el HTML Generamos Toda la estructura El CSS Nos ayuda A tener Una presentación Mejor De nuestra página Y El Java Como vimos En el ejemplo Del laboratorio Pues permite Tener un comportamiento Dinámico De la página Que nosotros Estemos manejando El HTML Es como una especie De resumen Y pues es El esqueleto De Cómo vamos A presentar La información El CSS Pues nos permite Darle Esa presentación Y esa Forma visual De ese objeto Que nosotros Hemos construido Y luego El JavaScript Y bajo Los diferentes Frameworks Que hoy existen Pues ya nos permite Tener una mejor Un mejor comportamiento De la página Que nosotros Estamos construyendo Una mejor funcionalidad A la página Que nosotros Estamos comprando Entonces Las personas Que desean Que quieren comenzar A generar El proceso De Aprendizaje De aplicaciones Desarrollo Esto sería Lo elemental Que nosotros Debemos de aprender Para poder Comenzar Y luego Trabajar En otro Tipo De frameworks Por ejemplo Asociados A JS Nosotros Podemos Trabajar Solo Realmente Este tipo De Este tipo De Tecnologías Sobre estas dos Para páginas Relativamente Estáticas Que solo Presente Información Por ejemplo Páginas De la Empresa La Tiendita Donde Tenga Quienes Somos Y esa Información No se Va a Modificar Porque es Texto Que va A estar Sin Mayor Cambio Salvo Que Digamos Iniciamos En el Año 1950 50 Y contar Parte De su Historia Cual Es Su Visión Que son Aspectos Que no Son Dinámicos No No Requieren Cambiar De forma Continua O a Corto Plazo Por ejemplo A medida Que ya Tengamos Cierta Interacción Manejar Por ejemplo La parte De pedidos Que Que veían Y esta Interacción Como lo Hicieron En el Grupo De Hugo Ya Generando El llamado A APIs De Como Whatsapp O poder Generar Por ejemplo Publicaciones Directamente A una Red Social Porque También Podríamos Generar Esto La Empresa Tiene Su Página Estática Y Va A Generar Una Quiere Lanzar Un Evento En Su Página Principal Pero También Quiere Enviarlo A Lo Que Son Redes Sociales También Se Puede Generar Este Tipo De 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 Comportamiento O Ese Tipo De Funcionalidad Pero Dependerá Que Es Lo Que Nosotros Queremos Realizar Y Como Les Digo Esta Esta Parte Del El Conocimiento Estos Tres Conceptos HTML Nueva Especialización Una Nueva Especialización Y Que Lo Que Se Requiere Más Que Todo Es Aparte El Conocimiento Técnico Del Uso De Las Herramientas Como Por Las Integrar También Tener Esa Creatividad Para La Combinación De Colores De Que Las Páginas Sean Atractivas Para Las Personas Que Lo Van A Estar Utilizando La Semana Pasada Creo Que Les Presente Un Ejemplo De Un Color Rojo Como Les Decía Que Ese Color Estar Trabajando Con Este Color Rojo Por Más De Dos Hora Frente Al Monitor Es Super Pesado Ese Color Para Protragar Lo Tienen Que Hacer Y Conocer Sobre La Psicología El Color De Temas Más Específicos En El Manejo De Esta Capa De Presentación Y El CSS A Nivel De HTML Establecer Vamos A Tener Una Cabecera El Menú Va Estar En Esta Sección La Parte De Los Contenidos Que Sería La Parte Dinámica Y El P De Página Por Ejemplo El Sí El Fooder Que De La Página Que Estamos Manejando Y En Base A Esto Nosotros Poder Comenzar A Dividir A Este Va Ser Mi Contenedor Y El Contenedor Le Puede Tener Clases Que Yo Quiera A Las Diferentes Secciones Y En Eso Poder Trabajar El El CSS Que Este Manejando Y Esa Sería La Relación Directa Entre El CSS Y La Parte De La Cación De Páginas En HTML Eh Eh ¿Qué Es El S S S S S Tactical Y A Web Upsom Style Sheets Que Es Un Lenguaje De Programación Para La Construcción De Páginas CSS Eso Lo Que Nos Permite Es Crear Páginas Máximo Cuando Tenemos Una Cantidad Grande De Sitios Web Y Que Nosotros Queremos Realizar Cambios En Sitios Que Manejen Páginas De Estilos Similares Entonces Y Que Este Cambio Pueda Aplicarse A Múltiples Páginas Páginas Y No Ir Haciendo El Cambio A Cada Uno De C S Entonces Nosotros Utilizar Este Tipo De Tecnología Para Poder Realizar Estos Cambios De Forma Masiva Y Que Nuestro Proceso Desarrollo Sea Mucho Más Rápido Claro Esto Implica Tener Una Curva De Aprendizaje En Este Nuevo Lenguaje ¿Por ¿Por qué Aprenderlo? Para Poder Generar Ese Proceso De Agilidad En Los Cambios A Los Diferentes Sitios Y Dar Esa Respuesta Que Requieren Los Clientes En Menor Tiempo Posible Las Características Del S ASS Es Poder Generar Importación De Algunas Funcionalidades Que Existan Poder Tener Definiciones Sanidad De Esas Agrupaciones En Cuanto A Las Presentaciones Que Tienen Ya De 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 Las Definiciones Sanidad Ya Las Tenían Las Hojas De Estilo De Por Sí El Uso De Variables Poder Cambiar De Este Este Concepto Al Proceso De Generación De Las Páginas CSS De Componentes Poder Agregar Componentes Con Cierta Funcionalidad Particular Comenzar A Trabajar Con La Programación Orientada Objetos Para Poder Extender Funcionalidades Existentes Hoy Pinto Un Título De Rojo Pero Posiblemente Ese Título Rojo Quiero Que También Tenga Otro Comportamiento Y Poder Utilizar Un Nuevo Concepto A Lo Que Ya Tengo Creado Entonces El Proceso Al Final Es Un Proceso De Reutilización De Código Que Ya Se Pueda Tener Y Algo Muy Importante Por Ejemplo Que De Este Lenguaje Es Poder Realizar Operaciones Matemáticas En Base A Poder Calcular Tamaños De Un Objeto Y Poder Dejarlo Sentado Por Ejemplo En Base A La Cantidad De Píxeles Que Pueda Llegar A Tener Este Linguaje Lo Podemos Manejar Desde Línea De Comandos O Y Un Poco Más Visual Y Que La Estructura De Directorios Se Podría Establecer Que Puede Tener La Siguiente Estructura Las Hojas De Estilo Algunos Componentes Ya Establecidos Que Podemos Reutilizar Digamos Aspectos Básicos Componentes Que Ya Tengamos Creados Y Poderlos Utilizar También Al Momento De La Creación De Este Estilo En Particular Este Estilo Debería Dar Como Resultado Este Este Archivo En Particular Comportamiento Para Botones Un Encabezado Y Luego Estos Generarlos Como Objetos Incrustados Dentro De Las Diferentes Páginas Secciones Una Sección Principal Tener El Comportamiento Dividido Para Cada Uno De Las Partes Asociadas A Nuestra Página El Proyecto CSS Blogs Contacta Por ejemplo Tener El Comportamiento Para Cada Una De Estas Secciones Y Tener El Control De Lo Que Se Generando Y Dejarlo Según La Personalización Que Nosotros Vayamos Necesitando Nosotros Con Visual Code Podemos Tener Este Tipo De Funcionalidad Ya Que Es Un Editor Solo Recordemos Que El CSS Es Un Lenguaje Y El Cual Necesita Ser Compilado Por lo Tanto Nosotros Necesitamos La Herramienta Que Genere Esta Acción De El Proceso De Compilación Para Del Archivos S CSS Nosotros Podemos Generar La Página Estilo Que Es El CSS En Visual Code Ustedes Pueden Trabajar Con Live Server Que Lo Vimos La Semana Anterior O Prácticas Anteriores Y También Tener La Extensión De Live Sass Compiler Y Aquí Les Voy A Publicar En El Portal Esta Esta Presentación Para Que Vean De Que Forma Puede Trabajarse Este Tipo De Acciones Y Veamos Más O Menos La Importancia O La Generalidad Del Uso De Este Tipo Hay Hoy en Día Trabajos Que Están De Empresas Que Se Dedican Al Desarrollo Que Están Pidiendo Este Tipo De 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 Conocimientos Algunos Tienen Generan Continuamente Contenido Que Algunos Venden Esos Contenidos Hojas De Estilo Y Pues Se Se Dedican Como Una Nueva Especialización En El Área De Desarrollo Y La Parte De La Maquetación Pues Es Simplemente Establecer Cómo Nosotros Pensamos Que Debería De Estar Distribuida Los Diferentes Objetos Dentro De La Página Que Nosotros Queremos Manejar Y Gracias Al HTML5 Pues Ya Tenemos Ciertas Etiquetas Que Nos Ayuda En Este Proceso De Forma Rápida Y Herramientas Con Visual Code Ya Permiten Generar Esto Este Proceso De Autocomplementar Ya Sea El Contenido De Un Archivo O El Contenido Autocomplementar También Una Etiqueta Ayudan A Agilizar Los Procesos De Desarrollo Ya No Es Simplemente Como Antes Con Un Notepad Y Comenzar A Generar Código Asociado A lo que es El HTML Aquí También les voy A publicar Unos videos Que hablan Sobre Cómo Generar Maquetación A base De Lo que es El S A S Para que Ustedes Tengan La Me Gustaría Entonces Al Otro Para Entre 15 Días Estarían Nos Revisando La Creación De Un Sitio Web Sitio 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 Web Eh Creado Con Eh Creado Con Wordpress Aquí es Wordpress Eh Perdón Aquí se me está Eh El Objetivo Sería Para Un Negocio Eh Sitio Creación De Sitio Web Eh Con Wordpress Eh Para Un Negocio Cualquiera Que Usted Para Un Negocio Y Veamos Cómo Se puede Construir Con Este Tipo De Herramientas Llamados Hoy en Día Contenedores Manejadores De Contenido Le llaman A Este Tipo De Herramientas Porque Sobre Ese Tipo Tiene Plugins Que Nosotros Ya A Base Al Plugin Podemos Construir Fácilmente Un Un Sitio Para Diferentes Temas El Manejador De Documentos Manejador De Proyectos Manejador De Una Tienda Virtual Con Carrito De Compras Y Proyectos Que Se Pueden Construir En Una Semana 15 Días Una Sola Persona Trabajando En Ellos Pero Se Requiere También El Conocimiento La Especialización Sobre Este Tipo De Herramentas Hay Empresas Que Solo Por Crear El Sitio Web Estático Cobran Entre De Perdón Cobran Aquí en Guatemala Están Cobrando De Tres Mil Dependiendo Que Tanto Quieran En la Parte De Diseño A Diez Mil Quetzales Más o Menos Solo Sitios Estáticos Es Lo Que Se Está Se Está Generando Claro No Es Algo Que También Estén Generando Estén Vendiendo A Diario Un Sitio Web Pero Hay Empresas Que No Tienen Nada Todavía Bien Se Puede Comenzar A Generar Ese Tipo Y Máximo Si Conocemos Todo Lo Que es HTML CSS Construcción Este Un Poquito Interacción Con JavaScript Pues Vamos A Poder Crear Sitios Relativamente Estáticos Bastante Llamativos No Si Hay Preguntas Ingeniero 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 Yo Tengo Una Pregunta Solo Que Si Es Para Un Negocio Ficticio Tiene Que Ser Uno Real Si Lo Pueden Realizar Para Un Negocio Real Pues Enhorabuena Si Es Válido También Para Un Negocio Ficticio Muy Bien Ingeniero Gracias Perfecto Ok Verificar Verificar Si Les Puedo Enviar Alguna Definición De Lo Que Debe Contener Ese Sitio Y Pues Para Que Ustedes Sepan Que Les Voy A Calificar Si Estamos Ahí Señores Fue un gusto Darles Saludado Tengo Todavía Problemas Con La Cámara En Teams No Sé Por Qué No Me La Reconocen En Otras Herramientas Si Funciona Pero Bueno Cuídense Mucho Y Nos Vemos Entonces En Examen La Próxima Semana Se Recuerdan Por Favor Muy Bien Gracias Buenas Tarde Buenas